Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. La dijeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Cuando escucho las innumerables detenciones, cuando oigo de juicios, cuando visito las cárceles y platico con los presos, no puedo olvidar la situación tanto de Jesús como de Juan Bautista. Ambos puestos en la cárcel, considerados peligrosos para las autoridades de su tiempo, condenados como criminales y ejecutados sin un verdadero juicio. Los caprichos, los temores de los poderosos, el miedo a la verdad y el bien común parecerían ser las verdaderas causas de su muerte. Hoy también hay testigos de la verdad. Hoy también alzan su voz quienes no están de acuerdo con los autoritarismos y las injusticias. Hoy también hay inocentes en las cárceles. Sin olvidar las víctimas colaterales que producen las guerras estúpidas de los poderosos. Los países débiles que se ven afectados por las decisiones de las grandes firmas y las naciones importantes parece no tener voz. ¿Cómo acabar con las injusticias? ¿Cómo ser fieles a la verdad? No tenemos otro camino más que el mostrado por Jesús y por Juan Bautista. Levantan su voz, indican que es necesaria la conversión, son fieles a su vocación. No se dejan ni intimidar ni sobornar, pero todo lo hacen con una cierta delicadeza, sin odios, sin resentimientos, con una gran paz interior. Contemplemos hoy el martirio de San Juan. Los extremos a los que son capaces de llegar los hombres dominados por su pasión. La perversidad de personas ante los testigos fieles. La manipulación de las personas aduciendo falsas verdades a causa de su juramento. Pero frente a esto, la fidelidad y el testimonio de Juan Bautista y después de Jesús, que retoma el testimonio ofrecido por Juan y lo hace todavía más actual. Hoy tenemos que tener la valentía de buscar la verdad, de alzar la voz frente a las injusticias, de denunciar el pecado, sobre todo cuando hace daño a los más pequeños. La vocación y el martirio de Juan Bautista hoy se hacen presentes para impulsarnos, para darnos valor, para que también seamos coherentes con esa gran vocación a la que hemos sido llamados. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.